Teo García apuesta que será capaz, solo con la fuerza de sus brazos, de romper en dos mitades, por lo menos, 30 guías de teléfono en un tiempo de 3 minutos y medio. ¿Tú qué crees que va a hacer Teo? ¿Lo va a conseguir, sí o no? Yo creo que sí, yo estoy, vamos, buah, sí. ¿Convencido que sí? Pues un sí de Pedro Reyes para Teo. Y ahora Teo, él va a hacer unos ejercicios de concentración, te preparas y cuando estés listo me lo dices. Pedro, tú y yo venimos por aquí, vamos a grabar así, así llevamos la cuenta y le vamos diciendo cómo va. Muy bien. Atención, ahí está nuestro maestro de artes marciales con los ejercicios que él practica de concentración. Ahora un poquito de silencio, por favor, luego podrán ustedes animarle, pero ahora... Concentración, la base de las artes marciales. Le recuerdo que las guías tienen 860 páginas cada una, tiene que partirlas por la mitad y para conseguir la puesta tiene que partir al menos 30 en 3 minutos y medio. Ahí tienen ustedes a Teo García. Parece que está ya terminando sus ejercicios de relajación y de concentración. Y él mismo nos indicará cuándo puede comenzar. Bueno, pues ya han hecho sus ejercicios. Vamos a hacerlo como sea. Teo, recoge la primera y cuando tú digas comenzamos. Preparamos, por favor, ese cornómetro de 3 minutos y medio. Teo, ahí tiene, como ven, un pequeño barreño con agua y hielo porque no ven ustedes cómo se le pueden poner las manos. ¿Será capaz de romper 30 guías? La cosa está muy difícil. Él ha venido a intentar hacerlo. Bueno, que lo consiga ya esa harina de otro costal. ¿Listo, Teo? Cuando tú me digas. Abajo ven a la izquierda un cero que se irá incrementando según vaya rompiendo listines, guías de teléfono y arriba el tiempo. Tres minutos y medio, al menos 30 guías. 860 páginas cada día. Ahí es nada. ¿Listo? Ya. ¡Tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Vean ustedes qué fuerza increíble. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Quedan tres minutos, Teo! ¡Ocho! ¡Es increíble! ¡Nueve! ¿Con qué fuerza va partiendo este hombre? Esta es guía de teléfono. Lleva diez. ¡Ánimo, Teo! Llevas doce y quedan dos minutos y medio. ¡Cinco! 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 ¡Quince! ¡La mitad! Y quedan dos minutos y quince segundos. ¿Alguna no puede la retirar? ¡Dieciséis! ¡Hay tiempo, Teo! ¡Ánimo! Quedan dos minutos en este previso momento. Llevas dieciocho guías. ¡19! ¡Hay tiempo! ¡Ya va a 19! ¡Ay, parece que se ha parado un poquito! ¡El esfuerzo es tremendo! ¡Llevas 20, Teo! ¡20, ánimo! ¡21! ¡Estamos en 22! ¡Queda un minuto, Teo! ¡23, 52 segundos! ¡24! ¡Quedan 45 segundos! ¡25! ¡Quedan 35 segundos! ¡Ánimo, Teo! ¡15 segundos! ¡Ánimo, Teo! ¡Se acaba el tiempo! ¡Está Teo intentando romperlo! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Refréscate, Teo, por favor! ¡Madre mía! ¡No pudo ser! ¡Ahí ven el esfuerzo tremendo que ha hecho Teo! ¡Fíjense cómo está! ¡Enfriándose las manos! ¡Y descansando un poquito! ¡Esa ovación fuerte para Teo! ¡Gracias! ¡Quédate tranquilo si quieres, Teo, si tienes que tener las manos ahí en el hielo! ¡Mientras vamos a ver la repetición de la rotura de estas guías! ¡Ven ustedes, al final, Teo ya no podía más! ¡Las guías han sido como cemento al final de esta apuesta! ¡Se han quedado en 25! ¡Escuchen! ¡Ralentizado el grito de Teo! ¡Parece el increíble Hulk! ¡Así! ¡Vean! ¡Qué esfuerzo! ¡Bueno, pues hasta ahí! ¡Teo! ¡Adelante aquí para recibir el aplauso! ¡Ahora como para hablar por teléfono! Bueno, pues la ovación merecida, yo creo que el público y las personas en cada también han sido testigos del esfuerzo que ha tenido Teo, al que despedimos con esta fuerte ovación. ¡Teo García! ¡Gracias! ¡Teo García! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Gracias.